El otro día, contestando a los comentarios de los vídeos, uno de vosotros me preguntaba por qué hablaba siempre del 99% de éxito y no del 100%. Os lo explico en este vídeo, os doy todos los detalles. Soy Sergio Noguez, esto es Camino al Juzgado, acompáñame, aunque ahora estoy de vuelta ya del juzgado, pero bueno, es Camino al Juzgado, ya os explico el porqué del 99%. Un 99% de éxito es motivo de un gran orgullo, la verdad que estamos muy, muy orgullosos de tener un 99%. En el último estudio que hicimos, realmente era 99,5, 52, algo así. En fin, un 99% es motivo de estar muy, muy contentos, muy orgullosos. De hecho, lo predicamos, lo es un grandísimo éxito. ¿Por qué un 99% es un grandísimo éxito y no el 100%? Porque el 100% es imposible, porque en derecho un 100% es totalmente imposible. Al fin y al cabo, estás pleiteando contra una entidad o contra una persona jurídica y es un juez el que decide, el que va de un lado a otro. Y como os digo, un 100% en derecho o en la vida es completamente irreal. Acercarse a ese 100%, que es lo que hacemos nosotros, sí que es posible, estar muy, muy cerquita del 100% para decir al cliente, mira, es que es prácticamente seguro que vas a ganar. Pero como os digo, seguro, 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 esto es la vida. Ya sabéis que no vivimos en el mundo de Yupi, sino en la realidad. Y la realidad es esta, que podemos garantizar a los clientes que en 99 y pico, en más de un 99% de los casos, ganamos. O sea, que es una auténtica barbaridad y estamos muy, muy contentos. ¿Por qué un 99%? Os voy a explicar un poco el por qué llegamos a esa cifra, un poco el secreto del éxito. Lo primero y más importante es por la experiencia. Llevamos ya muchos años en estos temas, pleiteando día tras día en los juzgados, todos los días, contra las entidades, contra las mismas entidades, contra los bancos. Y eso nos da un bagaje, una experiencia muy grande. Saber exactamente qué funciona y no cómo funciona. Conocer a los jueces, saber qué juez le gusta esto o le gusta lo otro. El conocimiento, la experiencia, el estar ahí, el pisar el juzgado. Para un abogado, lo fundamental es pisar el juzgado. Si no lo pisas, lo demás es todo teoría, es humo. Hay que pisarlo y nosotros lo pisamos desde hace muchos años. La especialización, dedicarte a esto. O sea, nosotros reclamamos esto. No nos dedicamos a otras cosas. Estamos muy especializados en esta materia civil mercantil, en reclamar precisamente por tu préstamo, en reclamar por el crédito, por una tarjeta revolving. Estamos muy centrados en esto. Llevamos reclamaciones bancarias desde hace muchísimos años. Esa especialización nos hace no descentrarnos en otras cosas, sino en saber en qué atacar. Si estás todos los días en el juzgado, pisando juzgado, llevando los mismos temas y desde hace años, eso es lo que te garantiza, eso es lo que te puede dar seguridad. Y eso es un motivo fundamental de por qué ese 99%. Otro motivo también muy importante, hacemos un estudio de viabilidad. Nosotros de manera gratuita, si tienes un caso de estos, nos llamas y nosotros de manera gratuita, no te colgamos nada, vemos si tu caso es viable. ¿Qué supone esto? Que no llevamos a todo el mundo. Hay en algunos casos, pues porque el TAE no es muy alto o por alguna circunstancia que decimos, tu caso no lo vemos viable, no te lo vamos a llevar, porque tiene riesgo. Si hay un riesgo en la reclamación, te lo advertimos, te lo decimos antes. ¿Por qué? Porque no queremos presentar algo que no sea viable. ¿Por qué? Porque lo hacemos gratis. Porque si tú no ganas, nosotros no ganamos. O sea, que te estoy dando datos muy claros para que sepas el por qué estamos haciendo esto. Por lo que te decía, por la experiencia, por la experienciación, años en esto. Porque hacemos una criba, no llevamos a todo. Lo que sabemos que podemos ganar, lo pleiteamos. Lo que no, no. Y porque vamos contigo. La mayor garantía que yo te puedo decir es decir, mira, no te cobro nada. Eso tú ganas, nosotros ganamos. Si tú no ganas, nosotros no vamos a ganar nada. Es así de claro. Más garantía no te puedo dar. Ese es el 99%, 99 y pico por ciento. Eso es casi llegar al exito pleno. Por eso, como os decía, estas son las garantías que damos a los clientes y estos son los motivos por los que lo hacemos. Porque si tú no ganas, nosotros tampoco ganamos. Pleiteamos y reclamamos sólo lo que es viable. Lo que nuestra experiencia, la especialización, lo que los años de estar ahí pleiteando, nos lleva a saber que va a ser exitoso. Entonces, lógicamente llevamos a miles y miles de clientes, hacemos un estudio gratuito de viabilidad y si lo vemos gratis, lo vemos viable, vamos con el cliente sin cobrarle nada. Esto es lo que es. Esto es el 99%. Más no se puede dar. Si alguien te dice que no, que te lo lleva y al 100%, si alguien te garantiza en derecho algo al 100%, te está mintiendo, no lo dudes. Entonces, el 100% no existe. Si existe, estar muy cerquita de ese 100%, que es lo que conseguimos nosotros. Y lo conseguimos con miles de clientes. Es un dato muy importante. No llevo a 100 clientes y te digo que estoy cerca del 100%, no. Llevamos a miles y miles de clientes. Y ahí es donde nos acercamos al 100%, con todo esto que te estoy comentando, con todas estas garantías para ti. Tenemos motivos sobrados realmente para estar contentos y podrás decírselo así a los clientes lo que hacemos y de una manera honesta. Es decir, tu caso es viable, vamos contigo hasta el final. Tu caso es viable, vamos a pelearlo, vamos a demandar y vamos a ganar tu caso. Y cuando tú ganes, nosotros ganaremos. Si tú no ganas, nosotros no ganamos absolutamente nada. Honestidad, viabilidad y a por ellos. Esto es tu canal. Esto es Camina Juzgado. Y este es tu despacho. ¿No ves? Abogados. Vamos a por ellos.